Bueno amigos, pues ya hemos salido Nos compramos una tortita Sale carnal, sale chile A huevo quieren pasar estos camaradas Como se me atravesó la troquita blanca Igual se me quiso atravesar este carrillo Digo, pues que no se te dan los golpes o que Bueno pues les cuento que Anoche que llegue a Imuriz Venía bien jodido Era las 9 de la noche, me bajo a cenar Y me bajé sordo Pedí mi cena y pedí una limonada con pepino y mucho hielo En la mañana amanecí con anginas Y dolor de un oído y cruzadas de cabeza Dolor de cabeza Le dije yo, chin, COVID Pero ahorita me estoy alivianando Hay veces que se me tapa o se me destapa el oído Pero ya se me quitó el dolor las minas Quiero llegar inmediatamente a Chihuahua Y hacerme el examen para estar tranquilo Porque si ya mi edad ya no es la facción chicos La cañón En la mañana que pase que el Ovi estaba pero hasta el full Y ahorita no le puedo dar recio recio porque Está lloviendo Y pues no quiero que vaya a haber una tragedia Nos salimos de Hermosillo y vamos a los 20 de Chihuahua Y lo malo, lo malo, lo malo, lo malo de Cherubavi que no puedes brincar Y te puede decir un poco pásale por aquí Porque son dos carriles y valió gorro No, esta agüita la vino a regar pero feo, feo Ahorita tengo tapado un oído Ya me tomé el medicamento Fui a la farmacia Y me compré, déjenme verlo que es lo que me compré Un Tapsic Active Del día Pero si, la mañana estaba pero horrible Dolor de cabeza Dolor de aquina Ya se me quitó Tengo una leve tosecita Y... Pues yo le calculo De que... Ha estado haciendo mucho frío Y yo vengo con la calefacción Y me bajo sin chamarra Pero no descartemos también COVID, ¿verdad? Entonces no hay que confiarnos Así que vamos a ver que pasa Así que vamos a ver que pasa No, pues no hay forma ni manera como comerme esta... Tortota Que un tío ya partí a la mitad Pero se ve bien rica y exquisita Para comérmela tengo que estar parado Digo, en cambio, parado Ahorita el problema de que se chorrió, se cayó Vengo pesadito, eh Si viene pesadito, señores Oye, en la tarde fui a comer... Oye, en la tarde fui a comer... Mariscos... Comí... Eh... Camarón al mojo de ajo No me supo Y me lo comí a fuerza porque me lo tenía que comer Entonces estoy imaginando a ver que tal está esta tortota Esta tremenda torta Un saludo Un saludo Antio Un saludo Crión Un saludo De mi S este Un saludo Estaduado quiero agarrar la corta pero no se deja no se deja con el provecho ya me vengo comiendo la torta apuro 85 si no estuviera mojado si no estuviera metiendo en los 100 si no estuviera metiendo la torta si no estuviera metiendo la torta